Muchachos, se llama el toro, no se lo vaya a llevar Porque el centro es muy bravo, no los voy a revolcar Ahí les manda un cabote, aunque no puedan padear ¡Adiós! 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 favor muy pero muy extra, muy grande, que cuides, que ampares y le des rápida resignación a aquella gente, a mi familia que siempre está esperando las peores o las mejores de las noticias. Señor, cuando se haya cumplido tu fe y tu santa voluntad, los señores caporales, el ganadero, la banda, el locutor calle, para escuchar tu dulce voz paternal diciendo, dale puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales, mis valientes caporales, que tu monta la he dado por buena, amén, aquí comienza el jaripeo más respetado de todo Morelos, en la plaza de todos, el orpicero de Cucuyón Morelos. ¡Giretes! 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 ¡Vamos con un fuerte aplauso, señoras y señores! ¡El bueno Flores! ¡Vén, jétes! Ahí está Armando Flores. Bienvenido de nueva cuenta por segunda vez a tu casa, el Ormiguero de Cucóyuc Morelos. Quince de tus legendarios enfrentando a hoy por hoy a la mejor jinetada que hay aquí en la parte sureña. Bueno, bienvenido, aquí estamos, no nos vamos y no nos rajamos. Reina, todo suyo El escenario, vámonos con el primero Se llama Pagone, niño Alegre, de Zampango Alegre, de Zampango Que no se caiga, porque ésta Niño Alegre, y este Poderoso cargador, es un legendario Que quiere pelear Está tirando, cuidado Cuidado, cuidado Que atrás su niño lucha Niño palea Se va, se queda Dramático el asunto Es tan dramático El asunto, cuidado Esto está rodando Esto es para la historia Esto es mi preaching Y se discuta de ocho coños morados. Cuidado, cuidado. Aquí con el primer cabezal, la cara se ha ido de muerto. El chile de camarada que le volvió el rostro, le volvió a la altura de la frente. Niño, alegre de su pago, su majestad. Y no con el jilete es el apagón de Nuevo Flores. ¡Juntado! ¡Abusado ya dice! Que va a haber para las cocas, señoras y señores. Va a haber palchisco, dicen por ahí. Si le gustó la monta, regálele fuerte el aplauso al señor ganadero. Y al valiente, niño, alegre de su pago. Hay estufas, digo el comal. Él no será suficiente. Hay una música en el escenario. La reina de Guajua, maestro, adelante. Gracias, señor locutor. Antes de todo, yo quiero escuchar el desagrito de los borrachos, mi compa. Salucita, enabuena para los que se lo aman ayer hasta las 12 de la mañana con la reina de Guajua, mi amigo. Salucita, enabuena para los que se las va a conseguir. Salucita, enabuena, se lo han cortado. ¡Buyando y cam�ando! ¡Buyando y camбissando! Se fue, se fue rápidamente Y aquí se termina Y aquí se termina este amor del costero Gracias a mis buenos amigos de la banda La Reina RH, Reina de Guajuapan Señores, listo está el toro, ya no hay tiempo de nada El jinete lleva por nombre de Pina Olincraw Aprovechando lo que vino Davino Vuelto, se abre al infierno Se viene violento Este paro, aquí está lo paquete Hay los ganadores paquete Tanto que los tumbos y los bajos Le cambian la jugada El consentido de Gancho Viejo Va bien sentado en una ronda que parece ser piedra Pero el toro no para, el toro sigue Vaya Quiribio de este jinete Le están dando con todo, también el toro Vaya que sí Una pelea Una lucha que se aplaude Cuidado, cuidado, que lindo Que lindo, que lindo Levántelo, levántelo Levántelo, levántelo muchachos Todos los ángeles que se venden a usar el chamaco Ya lo tienen de la gamarra Y mi compañero Y Esto se va a pedir cuando se baten Esto se va a pedir cuando el jinete Baja el triunfo Un hombre que aunque fija la escuela Le movía bonito el pie Si le gustó Regálele de nuevo a cuento el aplauso Al bueno Flores Y al buen amigo Lee Cruz El consentido de Gancho Viejo Ahí está señoras y señores Vamos los muchachos A toda la gente que anda piseando Levántelo, levántelo el bote Salucita de la buena El consentido de Gancho Viejo Los otros todos sensacionales Los presentes de esta noche Vuelta aquí sale Aquí sale el poquito Pidera El chofarro de Nicumar Y está peleando bonito Le está peleando bonito Se va Se quede el hombre Se va Sigue Y se fue Cuidado Corra Corra por su vida Ben Sánchez Y al amigo C. José Barrera Señor ingeniero de audio No Póngame el video O póngame el audio De la sorpresa Para todo el público Conocedor de jaripeo Vaya épica Que marcará un antes Estamos de nuevo Escuchen la lista De los combates Chachachachachay Y la atada Contrataron Los del grupo Un niño Cocoyo Por así De estos Hasta el más Chimano Más que tuerca Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach No sé, pero mis respetos. Montón, Montón. Isa Amaro Valle, Estela Santibáñez, Facundo Perea para Alejandro Aldana. Por supuesto, le agradecimiento a Héctor Chávez Messi, José Luis Pedraza, Leonardo Pedraza, Ubalín Álvaro. Alivia Tufiño, Albuyan Sánchez, Fernando Pedraza, Enrique Pocosquillén. Alcanzamos otro tema. Presente, todos ustedes. Guamuchinito se guiaba el siguiente ejemplar. Y sigue la revolución de Armando El Guado Flores. Los de Zintacoro Michoacán. La puerta lucida, Guamuchinito, Niño Estrella en Puebla. Y esto sigue, la batalla sigue. El hombre está peleando. El hombre está peleando. Parece que lo va a olvidar. Lo está olvidando. Es el guamuchinito de la policía. El hombre está peleando. El hombre está peleando. Este es el guamuchinito. Este es el guamuchinito. El hombre está peleando. El hombre está peleando. Estamos en la zona. La monta se queda en la historia, muchachos. La victoria es para el jinete. La victoria es para el jinete. Señor jinete, vengase chaparrito, la hizo buena, la hizo grande Y el público se los agradece con el aplauso al jinete y al galanero Esto es Jaripeo, Grupo Unido Coco Yo, muchachos para ustedes En los amores, en los hombres, en los hombres, en los hombres En la revolución, en la mesa, en el rincón, en cada una boteca El Cruz Azul Y digo Valerosa porque todavía salen las jugadas al campo Me pidieron chilenas oaxaqueñas porque a nosotros nos gusta la cultura oaxaqueña, muchachos Te he escuchado allá por Querétaro, te he escuchado allá por Guanajuato Mis tierras, compadre, también en Hidalgo Y pues vámonos, señoras y señores ¿Dónde está el... Y ahora es todo, Chihuahua y la puerta Aquí está Valencia Mexicana Orgullo de la Cataluña Luchando el equilibrio Hoy lo tenemos, mantiendo la vertical En un gire de acaxi excelente Hoy lo tenemos, el muchacho El todo nos va, el todo nos sigue Amor Chalaco Orgullo de la Cataluña A Valencia Mexicana Perdiendo carne de rote A un saludo en el segundo favor Cúlpese como los caballeros, así No me dejo la mano Este quince calentado se lleva la victoria Es un ángel de infierno y así se mata Pásele, compadre Aquí viene, señoras y señores Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Y hay dinero en efectivo, compadre Hay premio Ahí está bien ganado Vámonos Que se escapa del cielo Que en la tierra se escondirá Lucerito Porque perdido Tu raro se canto Se vive en la tierra Allá muy lejos Escuchando llanto Lucerito Porque perdido Tu raro se canto Se vive en la tierra Allá muy lejos Escuchando llanto Muévelo, muévelo Lucerito Perdido Tu raro se canto Se vive en la tierra Está gozando de las abocas Va a ir a todo Ay, pero mira Esta nena haciendo pa' decir la toca Sus caderas se lo ven encima de tu boca Y no para, y no para de bailar Pero mira Esta nena haciendo pa' decir la toca La boca al público Que se presenta muchachos Vámonos Concediendo a luz En la puerta Y aquí sale Aquí sale Se lleva el depocho Rojito Flores Aquí está la jugada Bonita Lucía Y aquí está la jugada Que se presenta muchachos Vamos a buscar la batalla Este es el que se presenta Este es el que se presenta El depocho Este es el que se presenta El rey de los flores Aquí no tenemos pa'l y la madera Es aportable Vamos a este quidero Y aquí sigue Siendo el que se presenta Que dice José María Que dice Canavero Que jueguen los semestinos Muchachos Vamos a buscar la batalla Este gallito Flores Es el San Salvador Convento Ciudad de México Listo Y se manda muchachos Así nos regaló Una jugada sensacional Mis amigos De Cocoyogue No escucho el aplauso Para el jinete Y para el ganadero Y también tenemos Premio en efectivo Para este rayito Flores De San Salvador Cuautenco Ciudad de México Muchachos Que si compadre Señor Edwin Municipio de Tepe El meme Oaxaca Que pasa Diana B Aquí está el muchacho Sin de arriba No te vayas a caer Su rito Ya se está lleno Echela la mano Echela la mano Eso chispado Las canciones viejitas Es montar tres toros Cada quien Amigos Vamos a ver a ese Siguiente ejemplar De la noche Público que está presente Venga una cosa más Aquí sale señoras y señores La vuelta con Quinta Y siga Es el siglo El chico El chico Y al chico De la noche Los chico Les están pedigando Los chico Y jugando Listo Aquí está En tu gráfica Chugame 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 Mi mundo Mira el muchacho Ven Se reincón La batalla sigue, la batalla sigue y nos persigue arriba y nos dice el ganadero que venga acá solo. Señoras y señores, hoy la batalla es sensacionalmente. Sin este pinto de la revolución. Señoras y señores, se viene avanzando a la victoria y para muchos de los cuidados. Cuidados, a ver quién es perdido el corazón. Cuidados. Cuidados, a tomar revoluciones y ahora sí busca por la batalla. Es el charro de la batalla, ahí está con Sancho Cuidado. La victoria es para este jinete. Está dominando y está castigando a este cibernético. Listo para buscar la batalla, listo para buscar la batalla. Los Ángeles del infierno, así se baja. El cerro de la victoria y se levanta todo rico. Señores, qué jugada, qué tolazos. Así está jugando. Y a ti es duros, rancho, la revolución. Qué jinete, compadrito, qué jinete. Ustedes no los hagan más pobres ni a mí más ricos. Pero antes que nada, si les ha gustado lo poquito de trabajo, venga el aplauso. Es el mejor regalo que me puedo llevar a casa de esta gente tan bonita de aquí de Cocoyón. Muchas gracias, gracias al grupo Niro Cocoyón por la invitación. Como ya es costumbre de un servidor, voy a despedirme rápidamente con el poema del payaso agradecido que se le dice ¿Qué hizo el payaso en esta vida? Que Dios dispuso a sufrir. Que aunque tenga la herida, nos tiene que hacer reír. Con su sonrisa vingida, tiene penas que ocultar. Mas si el payaso pudiese hablar y contar sus amarguras, se pondrían con nosotros a llorar. Al ver nuestra cara maquillada, todos ríen con placer. Que si lanzamos una carcajada, todos crean que es alegría, que no saben la suerte nuestra. Que aún riendo estamos, más aún paso quedamos, al fondo de la tumba fría mía. Quizás el payaso algún día muera, con música pasajera. Que todo este público tan hermoso, que es el rey de mí, ni de mí se acordará siquiera. Por eso gente bonita, solamente un aplauso les pido. Junto con una monedita, para llevar a mi techo como payaso agradecido. Amén. Sí señor, venga el aplauso. ¡Y arriba cocoyón! ¡Y que viva el señor de la expiración! ¡Esto! Vámonos, ahorita pasamos. Gracias. Gracias amigo, bueno. Muchas gracias, bueno. Eso. ¿No quieres un beso tú también? Ya sabes que nos da por mil pesos, eh. A este güey, ¿tú también quieres un beso? Simón, ahorita te buscamos otro joto. Vámonos, vamos. Viene el caníbal, viene el panasierreño de Chichila Guerrero. Muchachos en la banda, vamos a echarle música al público. El talento. 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 Esa. Quiero decir, que no celebro el porrazo de este titán pero simple y sencillamente quiero reconocer de parte del cierreño la calidad de toro que traes y usted también guero flores quiero que reconozca la calidad de este potente rey de méxico público conocedor del jaripeo reconele fuerte el aplauso allí están dos grandes señoras y señores el reconocimiento se lo lleva el sierreño de parte del bueno flores pero lo único que yo pido es que no se pierda la fe en Dios y menos dinos la fe a mi señor de la inspiración porque en Cocoyoc Morelos queremos ser siempre fieles y decimos y gritamos que viva el señor de la inspiración el gran sierreño decisivo el aguerrito Rachito Flores está por Michoacán y es el señor con lanzalinos y sus peligrosos caníbales la invitación de este tendrero usted no se lo puede perder el nido Cocoyoc nos paga la entrada porque es gratis con lo que está prohibido ingresar con bebidas y alimentos la organización no se responsabiliza por accidentes ocurridos entre y fuera de la plaza vamos a ver si el hombre logra soportarle y el jinete le brinda la vuelta al público presente y el público se lo agradece con el aplauso muchachos porque este hombre se compromete con los muchos listo, vuelta aquí sale MasterChef aquí sale MasterChef y empieza la vuelta y empieza el giro el gato de Chinebeca y mira lo más muchachos que sin duda le están entiendo este es el gato de Chinebeca el MasterChef está reparto se le pierde el ejemplar del hombre que el hombre que puso la escuadra donde levantó, este es el Master Chef, el gato de China de atrás, se está recortando como victoria, abriendo el aso de la sede, la monta pasa de la historia, el hombre está dominando la bestia, gato de China de atrás, el estado de este Master Chef, en esta ocasión, listo para buscar la batalla, listo, y a y así se nota, con el aplauso fuerte y bonito, el dinero, el público de Tocoyo, donde está el aplauso, Barrancho, la revolución, y este jinete que vaya queriendo hacer las cosas sensacionales, en esta ocasión muchachos, ahí está Armando el Cuero Flores, y este gran gato de Chinameca, que cuando pues estuvo dominando este... todo lo que hicimos, ha ocurrido, y se va... que fue muy escondido, para no hacer sufrir, a quien vive conmigo, a pesar de saber, que vivimos conmigo... no, víngase muchachos, recuerden que aprendimos que la vida de un jinete, es tener coraje y hacerse valer, no se trata... no, víngase muchachos, ¡cuidado! ¡Cuidado! ¡Muchachos! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡El niño arregle de San Carlos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Va a bajarse por tubos! ¡Se va a bajar en los páñanes! ¡Ya cruzó el pie! ¡Y ya! ¡Ya se bajó! ¡Regálenle el aplauso! ¡Regálenle fuerte el aplauso al ganadero y al valiente que le está ahí a Estufalas! ¡Neño, se te cayó un guante, el momento de salir! ¡Una prueba de la ley del monte! ¡Ya ya estuvimos enamorados! ¡Las velas a la luz! ¡Nabas que sin la venida! ¡Vamos, no! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Pues con este ejemplare, un servidor termina su trabajo, su participación, queda un toro más muchacho, no se vaya, queda un toro más, pero su amigo y servidor, el burro de Hidalgo, con este ejemplare, un servidor se desfide. ¡Listo para tocarle! ¡Ahí está esperando! ¡Vuelta, papá! ¡Aquí sale! ¡Este es el chapulín colorado! ¡Aquí está el guinete! ¡Niño, mi amor! ¡Vamos! ¡Le está retando bonito! ¡Aquí sigue y aquí sigue! ¡El chapulín colorado! ¡Cuidado, muchacho! ¡Echa y tomado la pierna! ¡La pierna del muchacho, por favor! ¡Como no ves! ¡Cuidadito! ¡La caída por fuerte! ¡Se mira! ¡El dolor del rostro de este muchacho! ¡Cuidado! ¡Hay que levantar la pierna! ¡Ven! 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 ¡ ¡Viva! ¡Gracias! ¡Vamos a ser el último! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! Este es el pelo pincha, apaliento de la antigüedad de la guerra, está arriba, lo está dominando, y la batalla sigue, la batalla sigue, Poli. Sigue y no para, compadrito, y agarras del que te va a la segunda, y esa cara de pincha ya se la está echando para el frente, abusando el cheneto, y este poli no va a poder estar a tu parte, me gustando cualquier aparato, se está yendo, se está yendo. Sigue yendo, se está 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 yendo, aquí está yendo, muchachos, cayendo allá su carnesane, y no fallan los muchachos, la batalla sigue, Poli de Cunha, el nuevo Flores dicta, quédatela muchachos, pero hay chemenazo, no ha prevenido un gran accidente, cuidado, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó como todo, cuidado, 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 cuidado.